¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer saludarte. Te preguntas en algún momento lo siguiente. ¿Los melones son seguros para los perros? Mi perro puede comer melón. Bueno, hoy hablaremos de ello. Ese es un motivo de preocupación para los dueños de mascotas que quieren compartir su refrigerio delicioso de verano con su leal amigo, ¿verdad? Pues bien, primero, ¿los perros pueden comer melón? Tiene un sabor delicioso y la gran cantidad de agua que contiene nos mantiene hidratados cuando hace calor. También a nuestro perro. Además de contener una gran cantidad de agua, los melones también son ricos en vitaminas y minerales. También contienen una buena cantidad de azúcar. Los melones también son una gran fuente de antioxidantes. Particularmente los melones contienen un 92% de agua con vitamina A, B6 y C. También contienen azúcar y licopeno, como lo tienen los tomates. Esta fruta está repleta de ácido fólico, vitamina C y potasio y altas dosis de beta caroteno, que actúa como precursor de la vitamina A para los perros. ¿Los melones como alimento para perros es bueno o malo? Esta es otra pregunta que me han hecho. Así que la respuesta es buena y mala a la vez. Como dueños de perros, es difícil para nosotros negarles a nuestras queridas mascotas cuando quieren compartir nuestros alimentos, pero es importante saber si los alimentos son seguros para ellos o no. Incluso si es seguro, qué cantidad serviles también es importante y si le está causando algún daño. Ahora, para ser específicos al respecto, podemos decir que los melones son seguros para los perros en una cantidad moderada. El melón es seguro para los perros cuando se sirve con moderación, en la dosis adecuada y en los días sudorosos de verano. Incluso tu perro se deshidrata como nosotros. Unos pedacitos de melón pueden mantener a tu perro hidratado con su alto contenido de agua. Los perros disfrutan de ese dulce y delicioso sabor a melón, pero no te dejes llevar. Eso sí, los alimentos ricos en azúcar no se deben dar a los perros en grandes cantidades. Los melones son una buena fuente de antioxidantes que es un elemento esencial para los perros. A menudo, los alimentos para perros contienen una cierta cantidad de antioxidantes, claro, pero esta cantidad no es suficiente para los perros en la mayoría de los casos. Y ahí es cuando puedes servirle a tu perro una pequeña porción de tus melones como suplemento de antioxidantes. Los antioxidantes reducen las posibilidades de cáncer y enfermedades del corazón en los perros. También previene los efectos del envejecimiento causados por la exposición a múltiples contaminantes ambientales. La dieta de tu perro, en consecuencia, debe contener una buena cantidad de este elemento y los melones pueden ser una buena fuente. Las vitaminas son beneficiosas e incluso necesarias para los perros, ya que alivian los problemas inflamatorios. Y los melones están enriquecidos con vitamina A, B6 y C. El betacaroteno, como te acabo de comentar, ayuda al sistema inmunológico de un perro. Por lo tanto, los melones son seguros e incluso beneficiosos para tu perro. Pero, si nunca antes le has dado como comida para perros, es buena idea servirles un poco y observar si muestra alguna reacción inusual. Llama a tu veterinario si es necesario. ¿Cómo debes alimentar a tu perro con melón? Bueno. La pregunta. ¿Puedes darle melón a tu perro? Sí. Puedes, pero debes tener cuidado con la forma en que le estás dando melón. La cantidad y la frecuencia con la que alimentas a tu perro con melones decidirá si es seguro o no. Esto es lo que debes considerar antes de servirles un poco de melón como refrigerio. Lava el melón antes de cortarlo. Corta la cáscara de los melones antes de rebanarlo, es decir, sin cáscara. Corta los melones en trozos pequeños adecuados para su tamaño de bocado. Escoge todas las semillas antes de servirle a tu perro. No les des las semillas. Sirve una pequeña cantidad, unas pocas piezas pequeñas y con menos frecuencia. No le des melones a perros alérgicos. No le des melones a perros diabéticos. Manteniendo todos esos factores, puedes darle a tu perro una pequeña cantidad de melón de vez en cuando. Pues bien, ya sabes qué hacer. Ya sabes que le puedes dar melón a tu perro, pero en ciertas cantidades y no tan seguido. Como siempre es un placer, si no te haces suscrito al canal, debes hacerlo. Es muy importante. Comenta y comparte. Cuida a tu perro. Cuídate tú y hasta el próximo video.